Le lloré a la playa cuando desapareciste La marea subió y borró las huellas pa' seguirte Gritándole a la arena, rogando por una pista Esta es la canción de pena que escribí después de tu partida Ay Dios, llevé a la orilla El collar de cauris que te regalé El mismo que rechazaste cuando te fallé Ay Dios, volví a la orilla Por si decides volver Por si de mí no te olvidas Chinija, este guaguanco, es tu guaguanco Es una canción que ojalá te pena y olvido Este guaguanco, es tu guaguanco Lo escribí oyéndote llorar cuando fingí estar dormido Y ahora que no estás, las lágrimas son más saladas La luna ya no llena y son más frías las mañanas Partiste lejos sin mis flores Partiste la foto del marco Llegaste a mi vida una noche y te fuiste con los pájaros cantando Oye chinija, ya lejitos tienes playa Estás despegada, dime cómo es Aunque ya no compartamos más las almohadas Te pongo una velita pa' que to' te vaya bien Hay los tembliques si te vuelvo a ver Y si no pudo ser, no pudo ser Candados en el puente, monedas en la fuente El tipo de promesas que son solo pa' romper Te fuiste y bebí desconsolado Un flor de caña en vaso ancho Pa' ver mi reflejo en el fondo bien Y cuando lo acabé, canté desafinao Y a gritos deseando que haya lejitos oyera Chinija, este guaguanco es tu guaguanco Es una canción que ojalá te pena y olvido Este guaguanco es tu guaguanco Lo escribí oyéndote llorar Cuando fingí estar dormido Y ahora que no estás Las lágrimas son más saladas La luna ya no llena Y son más frías las mañanas Partiste lejos sin mis flores Partiste la foto del marco Llegaste a mi vida una noche Y te fuiste con los pájaros cantando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.